Su primera experiencia musical fue a los 12 años en el grupo Gospel, donde los acordes de la guitarra hacían expresar sus emociones. Riley Benke, más conocido como B.B. King, nació el 19 de septiembre de 1925. Tuvo un espacio en la radio llamado Blues Boy, nombre que lo abrevió a B.B. Es ahí donde nace su nombre artístico. B.B. King influye en artistas de distintos géneros como Billy Ocean, Phil Collins y Eric Clapton. Con este último grabó en el año 2000 el tema Reading with a Hit. En sus más de 70 años de carrera artística la acompañó Lucille, su guitarra con la cual creaba melodías que mezclaban distintos géneros como el blues, jazz, el swing y el pop. Ganó 15 premios Grammy y los primeros puestos del Reading and Blues de la revista Billboard de 1952 a 1955. El 14 de mayo a las 9.40 PM, el mundo de la música estuvo de luto. B.B. King, el tercer rey del blues, partió a los 89 años.